Hoy el Ministerio Público le hizo una promesa al Tribunal y era la de destruir el estado de presunción de inocencia que revestía a este imputado de nombre de Albus, el cual fue acusado de darle muerte a profesor Francisco, que residía en el municipio de Villarriba. Hoy la Fiscalía ha logrado probar esa acusación con las pruebas presentadas, las cuales fueron contundentes y fuertes, para que el Tribunal dictara una sentencia condenatoria en contra de este imputado y lo condenara a la pena de 20 años de prisión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle. ¿Cuál es el caso de este? Este caso fue un profesor, el cual fue ultimado en su residencia. En principio se entendía que se trataba de un suicidio. Sin embargo, el Ministerio Público, con las indagatorias y las pruebas periciales, logró probar una acusación de homicidio voluntario, la cual fue ocasionada por el joven llamado Dalginson. Entonces, en ese sentido, entendemos que los jueces tomaron la decisión correcta realmente con 20 años, con 2 millones de pesos, no se paga la pérdida tan valiosa de un ciudadano, de un hijo y de un excelente profesor de Villarriba, donde toda la sociedad fue consternada y esta familia reclamaba justicia. Y en el día de hoy, medianamente o precariamente, se ha obtenido la justicia esperada, la justicia de la tierra. Estamos conformes con la sentencia, entendemos que es justa en el derecho y entendemos que la sanción ha sido ejemplar.